Y nos vamos ahora nuevamente a nuestro móvil en exteriores, se encuentra allí en el Club Atlético Estudiantes Lissandra Dittler porque todavía estas instituciones deportivas no han podido retomar todas sus actividades. Lissandra, adelante. Es así, Pau. Bueno, algunas actividades que vuelven, pero vuelven a medias, otras como vos bien decías que todavía no pueden retomar y aquí nos encontramos con Sebastián Fauces, quien es integrante de la comisión directiva de aquí del Club Estudiantes. Entonces, bueno, hoy en día, ¿qué se puede hacer y qué no? Veo que hay muy poca gente aquí en el club. Totalmente, muy poca gente. Las actividades son realmente escasas las que se pueden desarrollar, las pocas que se pueden desarrollar. Tienen un aforo importante, algunas del 30%, lo que hace inviable practicar una disciplina como el básquet, por ejemplo, que si bien es confinada y no está permitida, son seis jugadores en cancha, un aforo del 30% de deberías de jugar con dos. Por lo tanto, la situación es realmente angustiante, la problemática es abarcativa. Los más de 76 clubes que integran a CluDEPA estamos muy preocupados porque estamos hablando, entre uno de los motivos de preocupación, de más de 500 puestos de trabajo que están realmente peligrando. El año pasado, por la ayuda del Estado y porque pudimos acomodar las cosas, realmente lo pudimos llevar adelante, pero bueno, ya dos años consecutivos ya estamos en una situación realmente límite. Como ayer salió una nota y bien decían los directivos de a CluDEPA, están los clubes en terapia intensiva realmente. Bueno, se esperaba que se mantenga un encuentro con diferentes autoridades de la provincia, ¿esto se ha llevado a cabo? Sí, han habido encuentros parciales, pero no hay un consenso. Entendemos también que, bueno, el Estado responsablemente, el Estado provincial, me refiero a Cata por ahí, las normativas a nivel nacionales, pero esta pandemia que nos está enseñando a todos cosas nuevas, porque va cambiando permanentemente, lamentablemente se está tratando de priorizar la salud o el contagio de la pandemia y estamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con la salud del adolescente, del deportista, los cambios de hábito, la alimentación, la pérdida de entrenamiento, el estrés, el estrés que genera la falta de actividad física, genera inmunosupresión y eso nos hace más propensos. Entonces, digo, creemos que es el momento de dar vuelta a la hoja, analizarlo desde otra óptica, es difícil, pero bueno, la verdad que desde el club, por ejemplo, con los protocolos no tenemos reportado ningún caso de ningún deportista, entonces la problemática pareciera que está a un costado esto de los clubes y creo que los clubes serían una gran oportunidad para disminuir las salidas nocturnas, para disminuir la inmunosupresión y el estrés, para retomar los hábitos saludables, así que bueno, esa es nuestra preocupación, la verdad que estamos realmente consternados por esta falta de apertura o flexibilización que entendemos deberían de tener las autoridades para que volvamos a los chicos, vuelvan a tener su actividad deportiva y las recreativas también. Es lo que ustedes ven con respecto no solamente al club estudiante, sino en general, con respecto a la cuota socio, ¿la gente sigue pagando, sigue abonando? Bueno, es muy buena tu pregunta y es una de las grandes preocupaciones, el socio el año pasado nos acompañó, hablo como que los estudiantes y la gran mayoría de los socios tuvieron un acompañamiento, pero bueno, ya dos años, con una parálisis en la producción, en el comercio, en todo lo que hay, ya la familia empieza a elegir qué es lo primero que deja de pagar porque no tiene posibilidades y la verdad que sin tener el club, que sería una válvula de escape, algo que lo llevaría a cualquier persona a canalizar su estrés, a canalizar toda su problemática mediante el deporte, no está, entonces lo primero que elige es suspender la cuota social al club que pertenece. Muchísimas gracias. Por favor, ustedes. Sebastián Fauces, entonces, integrante de aquí, de la Comisión Directiva del Club Estudiantes Pau, una de las tantas realidades de los clubes, que son más de 70 aquí, bueno, que vemos como viene poca gente y a su vez se está notando esto, que la gente o el socio ya por ahí no destina este dinero a pagar su cuota. Es una situación crítica realmente la que están viviendo los clubes en todo el territorio nacional. Gracias, Lisandra, por toda la información. Hasta luego. Hasta luego.